Antes de las mutaciones alienígenas, los androides o todo tipo de seres extraños propios de la ciencia ficción, existió un mágico inusual y muy dulce suceso en un pequeño barrio llamado Candy Street. Perdido en una ciudad sin nombre. Esta es la historia de Julia, la chica que lloraba lágrimas de chocolate. Julia era una chica tímida pero al mismo tiempo muy divertida, que le encantaba silbar canciones que se inventaba cada día cuando iba al colegio. La música era su gran amiga, digamos que su única amiga, ya que solo se relacionaba con su Wallman y sus cintas TDK. Le encantaba sumergirse en las atmósferas de una canción mientras veía el mundo, a la gente. Se inventaba historias con esa gente. Era un juego que le alegraba a esos días tediosos de estudios y rutinas grisáceas. Pero un día las pilas de su antiguo Wallman se apagaron. Y volvió a ese mundo ruidoso, lleno de problemas, estrés y desesperación. Esa tarde de junio pegaba fuerte el sol sobre los cristales del aula de matemáticas. Ufff. ¿Quién quería dar clase de matemáticas a las cuatro y media de la tarde? De junio. Como decía Rambo, El profesor rompió su infumable charla sobre números para llamar la atención de Julia. La cual golpeaba con furia al Wallman odiosamente como si le echara la culpa de que las pilas se hubieran acabado. Julia alzó la vista, viendo como el sol abrazaba la figura del profesor mientras soltaba palabras que ella ni escuchaba. En ese instante notó en su mejilla un líquido fresco que surgió de sus ojos. Se tocó la cara y ¡guau! ¡Eres chocolate! Un compañero gritó ¡Julia está llorando chocolate! Toda la clase se paró, se congeló, hasta los infernales rayos de la tarde refrescaron un poco. Pero aquel silencio inquietante puso más nervioso a Julia, que empezó a llorar como una magdalena. Aquello parecía las cataratas de Niágara, o bueno, las cataratas del chocolate. Ella salió corriendo de clase, ella recuerda con acústito y tristeza esa tarde. Y lo que más recuerda salir de clase, volvió en la mirada y descubrió a su profesor chupando la mesa de Julia, repleta de chocolate. Desde que pasó esa tarde, la invisible Julia se convirtió en la dulce y ratita Julia. Su padre, como la nombraban, había salido hasta las noticias de Candy Street. Diversas marcas de chocolate y dulce le ofrecieron grandes cheques de dinero que ella no aceptó. Para ello, aquello no era un don, sino una pesadilla. Y llegó el día, mejor dicho en la noche. Una noche que empezó a llover. A Julia le encantaba escaparse de su habitación al tejado de su casa donde observaba las estrellas. Le encantaba hacer música según el brillo de cada estrella. Esa noche empezó a llover como nunca había llovido hace años. Julia cerró los ojos. Le encantaba sentir como chocaban las gotas de agua sobre su cara. Pero había tanta agua que una teja empezó a moverse, con la mala suerte que hizo que Julia se deslizara por el tejado, haciendo que cayera vacío. Chocando bruscamente contra el suelo, un hombre que pasaba por allí, alarmado a socorrerla, se puso a pensar en lo peor. Pobre chica, ¿seguirá viva? Pensaba. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Me puedes escuchar? De repente los preciosos ojos de Julia se abrieron al mismo tiempo que sonó el instrumento de una loca y divertida carcajada. Empezó a llorar lágrimas de chocolate, de felicidad, de risa. El hombre primero suspiró, luego rompió a reír con ella. Y desde ese instante, Julia controlaba sus lágrimas y solo regalaba sus dulces lágrimas chocolateadas a aquellos que le hacían reír. Fin. 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 Gracias.